Que el delegado de Sánchez en la Comunidad de Madrid diga que Bildu ha hecho más por la democracia en España que los patrioteros, obliga desde luego a Pedro Sánchez a cesarle inmediatamente. Desde luego, si tiene decencia, debería dimitir. A ver, total, llevamos cinco delegados en cuatro años y le queda un mes en el cargo. Tampoco es que se le fuera a echar mucho de menos, pero lo que me preocupo, me pregunto es que dónde estamos. Qué barbaridad es esa. Y quiero recordar también que son los herederos de Bildu, los mismos, aquellos los que han cometido los más graves delitos contra la democracia en España. Fueron ellos, aquellos los que causaron 123 muertos solo en la Comunidad de Madrid. También policías y guardias civiles, que se supone que son su gente, la gente del delegado, del gobierno. Y yo creo que en esa carrera desesperada por blanquear a Bildu, sin reflexionar, no se puede decir de todo. Quiero recordar que probablemente fueron los patrioteros aquellos que fueron víctimas de aquellos que han estado con Bildu. Y esto es lo que me parece gravísimo y por eso creo que este hombre debería ser cesado inmediatamente.